Conforme avanza, esto se pone peor, al final, si las cosas siguen así, solo voy a hacer yo toda la película, voy a, todos los puestos que acabo de contarles voy a tener que asumirlos yo, voy a actuar, dirigir, fotografiar, y a scenografiar. Ella es nuestra actriz, vamos a hacer su regreso, ella entra por la puerta y va a quedar en medio, pero no la pueden golpear, si, si, no, ahora se pueden golpear, repito, va a entrar y la vez pasada por su lado, tengo todavía media película, de filmar, en continuidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!